El mismo perro, no dejéis que te cuenta dos veces el mismo perro La primera vez, con todo el tiqui de todo De la parte de otra época que si eres un poco, un poco El mismo perro, el mismo perro, no dejéis que te cuenta dos veces el mismo perro ¡Vamos allá! El mismo perro, el mismo perro, no dejéis que te cuenta dos veces el mismo perro ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! El mismo perro, el mismo perro, no dejéis que te cuenta dos veces el mismo perro El mismo perro, el mismo perro, no dejéis que te cuenta dos veces el mismo perro El mismo perro, el mismo perro, no dejéis que te cuenta dos veces el mismo perro El mismo perro, el mismo perro, no dejéis que te cuenta dos veces el mismo perro El mismo perro, el mismo perro, no dejéis que te cuenta dos veces el mismo perro No le den más cuerda, el rico perro Dale jazz, jazz con la izquierda